Quiero mandar un saludo especial para un carnal que el día de hoy falleció, se nos adelantó el famoso Cacamas, un amigo allá en Los Ángeles, California, seguidor de la fantasmanía. Dios lo tenga en su santa gloria y lo reciba. Vamos a bailar en esta noche un tema que le gustaba, un tema que a él le agradaba y se lo vamos a dedicar especialmente a nombre de toda la organización Fantasma. Se llama la cumbia, cumbia morena. Quiero que todas las morenas que nos acompañan de San Miguel Cartucán se vayan a la pista esta noche, ritmo y sabor. Señora que la lleven al baile con César Juárez. Orales, jumbia morena, para todas las morenas y huerozcas también. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo usando. A lo que vino, vino. Ya que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo usando. Pagos y rumbo. Primo de la 28. Bien mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento. Allí están ya las ruedas, los clubes de baile. Bien mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento. La vaina es pobre, también es rico. La vaina es salmillera. La vacanito, la vaina es carne. También es rico. La vaina es gado, Giovanni. Ciudad de la Pólvora, Azul de Bec, Niño Samurái. Porque la cumbia se baila y se goza. ¿La cumbia qué? La cumbia que goza sabrosa. Porque la cumbia se baila y se goza. La cumbia que goza sabrosa. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Cumbia que goza sabrosa. La cumbia que goza sabrosa. Que me hace vibrar. Cumbia que goza sabrosa. Vamos a goza sabrosa. La cumbia morena. Que me hace vibrar. Saludos a la bala de Jardengo. Siempre César Juárez. Para todas las morenazas y hueloscas. No se sientan también para ustedes. Su lechito y a dormir. Decenas de Panamá, Román, Precenes. La cumbia que vengo cantando. La traigo en mi sangre. La vengo botando. El famoso negro. A completarlo para el tercer piso. La tanto la traigo en mi sangre. La vengo botando. Hasta el jacuzzi le va a tocar. Porque la cumbia es mi alimento. La traigo en mi alma. Y me pone contento. Y su secretario en los gistos. Porque la cumbia es mi alimento. La traigo en mi alma. Y me pone contento. La baila de San Miguel. La baila de San Miguel, Jardocan. Y los púrculos. La baila de San Miguel. La comia Gracia. La comia Gracia. Vamos a bailar. Porque morina. Que me hace. Le da las gracias a todo el pueblo que cooperó Gracia. El famoso Sacristana. La bala del carro rojo. Cocuzo, Buenaventura, Toluca la Bella. Té, Té. Canales Púrpulos, Princesa Zaya. Saludos para Michelle Hidalgo. Un panama, sonido magia latina. Familia Hidalgo. El pequeño panama de San Estescojo. El sonido moringa. El que alma sus propias fiestas. La cumbia que vengo cantando. La traigo en mi sangre. La vengo gozando. Y su sicario. Porque la cumbia es mía. Sin parque. La cumbia es mía. Y me pone contento. Para niños Sandy. Next Larpa, sonido Sandy. De Ser Negato, Román, Beto, Chicharón. Me pone contento. Otro cachito de la cumbia es que. Púrpulos. Siete carnales. San Miguel, Carlton Canes. ¡Uh! ¡Uh! La banda del carro rojo, Goku. Saúl Benaventura, Toluca, La Bella. Pamela Arellano, Reyes. Siempre panama, Púrpulos. Que Ser Negato, Román, Beto, Goloniero. Miguel, Joel, Carlos. Siete canales, Púrpulos. La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo botando. Ya tenemos listo el primer disco compacto. Ya que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo botando. La gente de Maryland. Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento. Maryland. Porque la cumbia es mi alimento. Amigos de Tlaxcala. De repos. Saganel con Tlaxcala. La baila el pobre, también es rico. La baila San Miguel, Carlton Cana. La baila el grande y el más chaparril. Vigay, la mujer tan seria. Porque la cumbia se baila y se goza. Porque la cumbia que cosa sabrosa. Porque la cumbia se baila y se goza. Porque la cumbia que cosa sabrosa. Vamos a que... Vamos a bailar. Porque morina. Que me hace vibrar. Toda la mayordomía de Carlton Cana. Gracias. Porque morina. Y el famoso sacristán, el rey de las limosnas. Vamos a bailar. Porque morina. Vamos a gozar. Y el que toca las campanas. Esto es un detalle donde nacen los éxitos.